¡Hola otra vez! Estamos aquí con un pequeño anuncio especial de algo importante que acaba de pasar y que os queremos contar para que estéis pendientes porque muy pronto tendréis más ocasión de que os demos el coñazo y os contemos más cosas sobre juegos, si queréis, claro. ¿Qué es lo que se viene encima? Pues a partir de esta semana, además de nuestros vídeos de YouTube y en los sitios donde escribimos... Todo eso va a seguir igual. No vamos a quitar nada, ni vamos a dejar de subir vídeos, ni nada de eso. Aparte de nuestros sitios habituales, también podéis escucharnos a nosotros en un nuevo programita de radio que se va a emitir una radio por streaming, se llama ClickRadioTV y básicamente vamos a tener un programa propio sobre videojuegos. ¿Qué se llama? Two Players. Two Players, dos Players. Buenos modos para dos jugadores. Ahí está. ¿Y qué? ¿Qué mod es? Pues en este nuevo programa vamos a hablar un poquito de todo. No nos vamos a limitar solo al retro, como hacemos... Bueno, que tampoco nos limitamos de todo. No, igual que aquí, vamos a hablar de todo de moderno, tendremos una mitad o una mitad del programa dedicado a las cosas modernas, a las últimas noticias, las cosas que pasen y por supuesto al retro, como siempre, a las cosas del ayer. Hablaremos de todo. Ahí está. Solo que en vez de vernos las caras, o verte la cara a ti y escucharme a mí como solo sea habitual, nos vais a escuchar a los dos simplemente. Sí, bien, por fin, con calidad profesional. Ya dejamos atrás el Skype, los perros ladrando, las sirenas de fondo y las visitas inesperadas de familiares tuyos. Ese tipo de cosas que han pasado durante años en los podcast que hemos hecho. Que ahí es donde hemos aprendido a hacer todo esto. Ahí está. Así que nada, si nos queréis escuchar, a partir de este jueves, que la verdad es que no sé cuando estoy subiendo el vídeo, no sé si es mañana o es pasado mañana. A partir de este jueves, a las 12, se emite en directo el primer programa. ¿Pondráis los detalles exactos todo ahí cuando lo sepas? Exactamente. Cuando tenga la dirección y tal todo perfecto, os lo pongo en la descripción. ¿Que no lo podéis escuchar en directo? No os preocupéis porque también habrá podcast. Se puede escuchar como un podcast. Se podrá escuchar más tarde mediante podcast. Así que, sin problema, sea por una cosa o sea por otra, ahí vamos a estar. Así que ya sabéis, escuchadnos, que nos hace mucha ilusión hacer este programa. Y tenemos muchas ganas de enseñarle al mundo lo que tenemos que contar. Como hacemos aquí, pero con otro medio más. Ahí está. Quien quiera, pues allí nos tiene. Otra opción más de que nos metamos a su casa a darle la brasa, a darle de juegos. Pues eso. ¿Alguna cosilla más? No. Nada más, ¿no? Iremos ampliando con el tiempo. Al principio es un programa de media hora, pero probablemente ampliemos a más tiempo porque se nos queda pequeño. Y intentaremos llevar invitados y cositas especiales para amenizar que no siempre seamos solo nosotros dando la chapa. Y también tendrá parte muy importante la música en este programa. Tenemos algunos músicos ahí especiales trabajando en exclusiva para el asunto, ¿verdad? Eso es. Bueno, ellos saben quiénes son. Vamos a revelar de momento quiénes son, pero les mandamos un saludo y un abrazo. Bueno, pues eso es todo, ¿no? De momento sí. Un pequeño aviso para los que estáis esperando. Yo dije que iba a subir un vídeo de mi chasla y tal. Está en proceso. Se va a subir. Va a tardar un poquito, pero se va a subir. Vale. También os dije que estaba preparando un vídeo sobre la Made in Game Spirit. Está en proceso. Tranquilo. Se va a subir. Que la cosa de tiempo está muy mala y tarda un poquito. Pero se subirá, se tuviera. Bueno. Y ya en próximos vídeos haremos ya el de Mega CD. Ya sabéis que ganó la encuesta. Corregisteis vosotros. Y lanzaremos una encuesta nueva para ver cuál es el siguiente. ¿Eh? Ajá. Todo eso ya lo iremos avisando en futuros vídeos. Pues nada más. ¿Algo más antes de despedirte? No, nada más por mi parte. Bueno. Que tendría que haber estado delante, pero no salido. Sí, es que no te apetecía mucho. Estabas un poco... Es que tengo sueño. Y tengo cara de sueño. Y no quiero salir con cara de sueño. Podríamos haber salido los dos, pero bueno. No ha querido ella. Pues nada. Nos vemos en siguientes vídeos. Y un saludo a todos. Hasta luego.